¡Qué poquito le queda a este 2005! ¡Qué poquito le queda! Anne se ha quitado hasta la capa, el frío que va a pasar la pobre, pero somos debilados, que se note. Sí, además los dos, este año... Bueno, aquí estamos, campanadas a la Vizcaína. A lo dicho, vamos a recordarle rápidamente, para que ustedes no se pierdan detalle de cómo tienen que tomar su subad. Lo primero que van a ver, ahí lo tienen, la bola del reloj de la Puerta del Sol. Esa bola irá bajando, esa bajada durará ocho segundos. Después, Anne. Después, los cuartos. Serán cuatro sonidos dobles de campana y será el momento en el que la cámara se irá acercando al reloj. Ese plano que están viendo ustedes, poco a poco, 20 segundos, durarán los cuatro cuartos. Din-don, 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 cuatro sonidos dobles. Y por último, ahí lo tienen, ese reloj de la Puerta del Sol en plano corto, 12 campanadas. 12 campanadas, que tendrán un intervalo de tres segundos entre cada una de ellas. Cuando se hayan cumplido, habremos comido las uvas y habremos llegado a 2006. Y hablando de uvas, Anne, tus uvas, preparen ustedes sus uvas en casa, porque el momento está a punto de llegar. Y también preparen todo aquello, como hemos dicho, que quieren que se cumpla para el año 2006. Arrímense a aquel que quieren, a aquel que les hace feliz, porque es el momento más importante, por lo menos, para el inicio. Pues al derecho, en nombre de todos los que trabajamos en Radio Televisión Española, prepárense porque llegan las campanadas de fin de año. Atención, muchísima atención a la imagen y al sonido del reloj de la Puerta del Sol. Quedan segundos. Preparen las uvas. Gran ambiente aquí, en la Puerta del Sol. Qué griterío, qué griterío. Un beso a todos. Todo preparado, atención. Llega el momento más esperado del año. Campanadas de fin de año, en directo, en Televisión Española. La tradición manda. Mucha atención. Pendientes de lo primero que van a ver, que es la bola bajando el reloj. Recuerden, ocho segundos. ¿Ya sube? Ocho segundos. Ahí está. Ahora, los cuartos. Y ahora, las campanadas. Llega el período. ¡Ahora sí! ¡Feliz 2006! ¡Muchas felicidades a todos! ¡Ahora sí! ¡Imposible práctica de circular ahora! ¡El descubrimiento aquí es espectacular! ¡No es para menos! ¡Acaba de nacer el año 2006! En nombre de Televisión Española y todos los carácteros de este programa realizan con nuevo de corazón y este año se queda de visión de paz y de mucha salud. ¡Vámonos ustedes! Bueno, pues parecía que no, por lo final, ha llegado. Y aquí estamos, celebrándolo con todos ustedes. Les deseamos un año feliz 2006, sobre todo con mucha salud. Mucha salud, muy importante, que mucha salud se tiene todo. Al final estar aquí, como decíamos, en la Puerta del Sol. Solo nos queda decirles que el año que viene se venimos aquí, a su lado, en la primera, como tiene que ser. Y ha sido un placer estar contigo, Ramón. Gracias. Porque era un año muy especial para mí, y también para mí, porque era el 10º aniversario. Pues a lo dicho, nos despedimos y todos, para que ustedes sigan en la primera de Televisión Española, con la gana que ya ha comenzado hace unos minutos. Y en nombre de todo el equipo que trabajamos aquí, en estas campanadas, y en nombre de todos los compañeros de Radio Televisión Española, ¡Feliz 2006! ¡Feliz 2006!